El Tsunami El Tsunami El Tsunami Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Vaya vindo hacia las nubes, ese es un arco Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Así no más Y de tu amor ya me olvidaré Hasta que un día yo con la vez Que me engañaba como tu amor Y que quizás me perdí la razón Notando dolores en mi corazón Quería correr, quería abrazarte Quería morir junto a ti Que es algo que está, una luz se sacó Y me dijo olvidarás Solamente por las palmas arriba, muchachos Tira, 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 tira Cumpli 18 con la bella En mi maleta recuerdo tiempo Dejo a mi barrio, dejo a mi chica Dejo a mi barrio, dejo a mi chica Dejo a mi barrio, dejo me duerme Y de la tuva, dejo a tu amor Y de la tuva, dejo a tu amor Y de tu amor ya me gustó la sierra No sé si se me lo me Pero te juro que me perdé en el calor se perdon Ya aquí me resucitando lo que en realidad pierdo la viejo mental En tu casa y nunca gané en tono cerrada Porque ya me resucitan lo que he gastado encima de la cara Que son reclamar el mejor Que se le de la tai Academia de sus VISTAs Que lo debes ir a la vida que ha de armar no Te entregar ya, nunca en el paso Es amigas que el gran suyo El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. El río limpia mi ciudad, mi casa fue de los hijos. ¡Gracias! 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 ¡Adelantes! ¡Arriba! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Vamos! 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 Acacitados conmigo en la tarta derecha Bamboleros las conmigo en caberlea La reporta de tu vida es el tsunami Y en mi corazón es tuve, es el tsunami ¡Sí! ¡Saltamos conmigo en la tarta derecha! ¡Saltamos conmigo en la tarta derecha ¡Sí! ¡Saltamos conmigo en la tarta derecha! ¡Gracias! 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 ¡Suevemente! Estamos en Chicago, este es el gran concierto y Anita, ¿verdad? Y tenemos el día de Mothers Day y es un gran evento Y les deseo que estuvieran aquí Todos mis coñados, amigos, amigos, amigos aquí Todos están aquí, así que un amor, paz Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias What must suave say? What must suave do? To show how much suavemente in love we do Ecuador Ecuador, suavemente as for self Cuenca, Checa, Oriente, San Jose, Canrer Say goodbye Say goodbye To her Uh, used to be valentines Together all the time Thought it was true love But you know women lie It's like I sent my love with a text two times Called cause I cared but I ain't getting no reply Trying to see eye to eye but it's like we both blind